Buenas tardes pastores, mira que bonitas están las nubes Ya están hoy las cabrinas metidas en las placas No hemos podido ir a la nubilla de esta tarde, señores Teníamos cumpleaños, he dejado cañillas llenas de cumple y me he venido a echarle un vistazo a esta gente a ver como andaban Tienen todavía ahí pienso De sobra Tengo comeros, pero le he hecho en el suelo porque estas cabras no han comido nunca en comeros No se arrimaban a comeros En esta realidad lo que he acostumbrado es que están crías con ovejas Las ovejas comen en el suelo, una cabra normal echa tú de comer en el suelo y no lo come Pero claro, es que están crías con ovejas Y en el suelo se tiraron de cabeza a comer, de los cheros el comeros y no de los comillas Digo, es que el comeros limpio, vamos limpio como una patena Pero que dice que no, que comeros no Lo que es los bichos cuando se crían de una manera Se han criado ahí, comiendo en el suelo y ahí comen Las cabras mías le he echado tú de comer en el suelo y van a comer ahí No comía No comía Estaban acostumbrados a que siempre habían comido el comeros Tanto la paja como coiquicoda Se van a pegar un lote de tacos que no te digo nada Un saco de tacos que le he echado 40 kilos de tacos Para 20 cabras grandes que hay Y 16 chivinas Aquella no quiere, aquella está tontorrona No está la de parto la tontorrona, aquella no No creo Está en esta china porque aquí no tienen nada Las he tenido que dejar hoy aquí en Cerrado por cojones Porque tú sabes lo que hacía Le abrí el portillo para que salieran a echar un rato de Ramón por ahí Cuatro camonitas y dedos Y se volvían locas corriendo en busca de las ovejas La señora, digo, bueno, pues le vamos a dar Por lo menos 24, 48 horas de adaptación A verla quitado de las ovejas Porque es loca, ha corrido Ya están más tranquilos Esta mañana estaban locas Esta mañana ve, ve Corriendo en busca de las ovejas Cogiendo los olfatos Para salir detrás de las ovejas Digo, madre mía Es un bicho que yo cuando te quitan cría con ovejas Y como si le hubiera quitado Una pie a la cabra La parte de unas pocas de cabra Pues igual, guío Igual Lo quitas, pero dice No, no pega nada a la rubia Pues bien, señores Ayer se llevaron los quitos los días encerrados Y estaban las ovejinas esta mañana Y ellos no estaban ni estrechas, estrechas Y fue como posible 24 Más de 24 horas encerradas Y no estén estrechas estas ovejas Hago mucha comida todos los días Un día, un día, otro Otro, otro Esta no le falta nunca Y aquí no hay nada, ya veis Aquí no hay nada La bebida de como el otro que veis Que porque vea verde la retama de edad Dije que tiene comida La tenía en un peladero Y con cuatro matojos verdes Y mira, le sobra la comida Y mira, le sobra la comida Y me cago en Dios Mira, mira los matojos verdes Si ellos no se los come ningún bicho Madre mía ¿Cómo le meten a los tacos? Rinra, Rinra Tienen 40 kilos de tacos Y ahora directamente dos días Por lo menos Caben a dos kilos por cabra grande Y no les quería abrir Ellas son muy camperas Pero que yo no les he podido Desabierto esta mañana Por lo que os cuento Que no he visto manera No buscaban ni la comida Y pues ve, ve, ve Buscando la oveja Ya mañana espero yo Que salen más tranquila Mañana vengo yo por la mañana Le abro el portillo La nana que ya está redentora No me hace gracia Porque a ella no le toca Parito había ¿Tú quieres ver más paro en la tonta? No me deis disgusto, por favor No me deis disgusto, hombre Pues nada, señores Mañana la sacaré Por la mañana un ratillo Y me quedaré pendiente De ver qué es lo que hace Que veo que está tranquila Le dejo el portillo abierto Y ya está Pues ella entra y sale Vamos a buscar los tacos Vamos a buscar el agua aquí Y ramonean para allá abajo Para la forestada Y echan cuatro ratos por ahí Sin ningún problema Teniendo la barriga llena Los bichos no van a ningún lado Van a echar un carayito de taco Que no te digo nada Ahora se van a la pila de agua Se pegan una harta agua Y se ponen renda Y ya mañana la abriremos Y la sacaremos Porque aquí es que no tienen nada de forrar Y aquí los animales no pillan nada Es que no hay nada No ve como está todo Está pelado, mira No tiene la hoja como una carta ¿Veis? Es para asallar Eeeh Gente, veis Cafelina, cafelina Hola señores Vamos a dejar 30 aquí Y vámonos para cumpleaños Y le diría Es para toda la vida de nosotros Para todo Venía cargado con la comida Hombre Tranquilidad No están acostumbrados Están cerradas Tampoco Ni malitos Esta mañana La saco yo por la mañana Por ahí un rato Y las observo Que veo que Es que tranquila Las dejo ya sueltas Que va a hacerlo más seguro Según el comportamiento Que yo le he visto ahora Por la tarde Esta mañana Estaban como locas Berreando Ve, ve, ve Para un lado Para otro Que para ser ganadero No solamente Hay que tener ganado Para ser ganadero Hay que saber primero Lo que comen los animales Conocer las creencias Que tiene Saber Si un bicho está bueno Está malo Eso es fundamental Un tío que tú le preguntas De la mamiti Y no sabes lo que es la mamiti Pues viste tú el tío Que puede estar ordeñando Una cabra mala Y no darse cuenta Y te estropea Vamos, te estropea Toda la cabra En un rato Pues, señores Eso me pasó Con los zampaboyos Que les dije Digo, también me entró Una mamiti La galaxia contayosa Y me tiraron a la ruina Queriendo la Queriendo la enderezar Queriendo la curar Me tiraron a la ruina Mamiti, eso que es La galaxia contayosa Eso que es Vamos a ir a hablar Otro idioma Viste tú que cabrero No sabes ni las enfermedades Que tiene ganado Cuando esa es la enfermedad Más común Y la que más daño Te puede hacer En una piel Pues viste Puede estar ordeñando Una cabra Que está mala Perfectamente Y contaya La otra Y a la otra Y a la otra Y cargártelas todas Aunque no sea la contayosa Porque la otra También se contaya Lo que pasa es que La contayosa Contaya por el aire No hace falta Ni el contacto Cabrilla Epa de mi niña Eh Pues deño Los zampaboyos No sabía Ni lo que era la galaxia Digo Viste que cabrero Pero bueno En aquel tiempo Como Nos llevábamos bien Pues le dije Pero mira Si no lo conoces Es señal de que No te ha pasado nunca Como decirle Habrá pasado No le va a pasar Una piedra siempre Dejarle alguna Cabra mala No No venía a buscarme Digo No hay nada No hay tetas Aquí ya no peguen más Que te está volviendo ¡Ah! ¡Que me ha dado a mí! Cuidado Cuidado El topazo Que me ha pegado La pinilla La muchacha Ahí está Tú vas a cobrar Ahí Yo que me han diñado Todas las pinillas De hueso ¿No? Serán malignas Y esta mañana Que estaba apartando Yo las cabrillas Y a toda la que entraba Le daba A toda la que entraba Le daba Digo Mira oye La capitana Que se va a hacer La chiquinina esta Oye Tiene mala idea Pero mira Ella sabe A cua pegarle ¿Ve? Como a la grande No le pega Abusa de la otra Es una abusiva Mira Mira que ya La mucha Le digo A enfrentarse A la que tiene Pues no Te cojo y te reviento Y me digo Que tú tengas El cueño Porque te reviento En todas maneras Y ya Te quiere estar Quieto con los bocados Ya que eres muy pesado Muy tira Muy indonga Por nada señores Pues estas cabrinas Ya tienen ahí comida Que tienen de sobra Como veis Aunque lo que ellas quieren Realmente Es salir al campo Mucha horita de campo Lo que quieres Ganar Y tú échame de comer Pero dame hora de campo Eso es fundamental Pero claro Si no puedo Que viene la fiesta No van a tener derecho A vivir ustedes No se merecen Ni el agua que beben Mañana la sacamos Mañana la sacamos Yo voy a dar mucho por ahí Me siento muy malamente Hoy no la he sacado No la he podido tener Todo el tiempo Que yo quisiera La saqué Y estaba loca Perdía berreando Y digo No van a comer Por las cubrir Y la encerré Pero aquí yo Que no me siento bien ¿Sabéis? Yo si no veo Los animales Haltos como A placer A placer Quiere decir Que los animales Coman lo que quieran No tenerlas En un peladero Que no hay nada de comida Porque vea Cuatro matos Que no se comen Tenerlas a placer Darles golosinas Darles Darles gloria A al ganado Si no las tengo así No estoy tranquilo Prefiero no tenerlas Si no las tuviera así No las tendría Pero bueno Un día Mañana ya se va a yartar A placer No me sean malas Dejarme de pipí Para un año que voy a tener ferias Yo llevo sin ferias señores Desde que he ganado Si salgo a la feria Cuatro retinos Pero yo tenía que venir aquí Todos los días A cargar Nada de dejarla encerrada Ni nada Este año voy a poder hacerlo Como irá O para el que ha venido Dios a verme ¿Sabéis? También tengo dos niños Que necesitan ir a la feria No por mí Que yo los días Ya se lo he dicho Los días que uno venga a Cañín Que Cañín vaya a la feria Con la madre Pues si no tengo que bajar niño Me quedo aquí ¿Sabes lo que te digo? Me vengo a sacar las cabrinas Aunque tenga las ovejas allí Me vengo a sacar las cabrinas Porque yo la feria es mejor El segundo día Con mucha ganas El primer día El segundo Y el tercero Ya estoy a tal cojones de feria Esto es Esto es una droga Esto es una droga Y es que estoy asesionado No será verdad Pero que asesión Más divina Niño Y más sana Venga no os miro más Porque hoy no os veo Como yo quiero Me voy ya Mañana cuando vea Como tambores Me quedaré tranquilo Irse a bebellar Tarde de agua a mí Bueno señores Vamos pa' abajo ya Tarde de agua Tarde de agua Tarde de agua